¿Qué tal miseria humana? Si, llegó tu hora de brillar en el basurero municipal Si querés que narre tu miserable partida Mándame tu demo de CSGO Cambiándole el nombre a tu nick que utilizas en el juego A www.wetransfer.com Al correo dietifyoficial.hotmail.com Con la descripción, tu rango Y, ¿qué es lo que quieres mejorar? El día de hoy, a las 6 de la tarde, hora peruana Regresa el profe Diepi No te lo pierdas El link del video de las 6 de la tarde del día de hoy Lo encuentras en la descripción de este video Y también en los comentarios fijados Anda entrando y fija tu recordatorio para que estés presente, boludo Tú vienes con sorpresa Tú tienes tres piernas Tú eres trabela Misaka La que me saca la leche que diga Misaka TBX Misaka TV ¿Eres pariente de Magali TV? ¿O eres chismosa? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Ok? No me interesa que haga 50 kills Me los meto por el culo Cago Jalo la palanca Y todo se va Como petróleo Para el mar de Venezuela ¿Ok? Saluda a todos los venezolanos Ah, verdad que no tienen luz Ni internet tampoco En pocas palabras No nos ven de Venezuela Lo siento Por cierto ¿Cómo van los surfistas en Bolivia? Me siguen sudando las manos del miedo cuando juego Échate alcohol y no me jodas ¿Qué es esta mierda de foto que tienes? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? ¿Dulcinea del toboso? ¿Qué es esa cochinada? ¿La caperucita gringa? ¿La caperucita rubia? ¿Qué es esa porquería? Misty ¿La de los Pokémon de fuego? ¿Quién es esta concha de su madre? Encima se está diciendo Shh, shh, shh ¿A quién chucha quieres callar? Mongólica de mierda Reumática Hija de puta Gringa hasta el culo ¿Por qué no te quedas quieta En una puta posición? Tú cubres arco ¡Quédate en arco! ¿Para qué vienes acá? Paras miedosa Paras con miedo Y quieres cubrir de acá Porque sabes que esta es la posición Más segura del juego ¡Mita! Muy bien chicas ¡Cáete la boca huevón de mierda! Hola equipo ¡Mierda huevón! Ahora es posible entender Por qué has perdido Tus amigos tienen voz De retrasados mentales